Paz Inverencial hermanos gnósticos reunidos en este congreso internacional ante el aura, el corazón y el ser del Cristo de Acuario, el Avatar, el bendito Samael, aquí con nosotros. Hoy rendimos merecido homenaje en este concilio sacerdotal de 1976 a nuestro amado patriarca de la Iglesia Gnóstica que va a hablarles, a darles el mensaje a su conciencia. Nosotros nos limitamos a rendir con gratitud y felicidad indescriptible la gracia de estar al lado de su ser y ser miembro de su monasterio sagrado y abad del mismo. Así pues hermanos, que la fuerza de Samael sea con vosotros, que el poder del Señor del Fuego, Samael, el regente de Marte, os ilumine, os llene de paz y amor. Abrir vuestra conciencia y escuchar al bendito. Paz Inverencial.